Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Julieta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. México enfrenta un gran problema en la cuestión de la administración pública y la gestión del poder. Generalmente hay lo que se conoce en sociología como el ejercicio patrimonialista del poder, que data de muchos años y persiste todavía con consecuencias negativas para la sociedad. Así es, lo grave de esto es que aunque se sabe que existe, pues no se han visto sanciones, no se ha visto que se haya sancionado, castigado, incluso enviado a la cárcel a algunas autoridades o ex-autoridades. Por eso, bueno, quisimos hacer este programa, preguntar a expertos, preguntar también a la ciudadanía y vamos a ver qué nos contestarán. Creo que ahí es un tema muy amplio, porque no podemos asegurar. Tal político está usando patrimonialmente los recursos, ¿cómo lo pruebas? Y tampoco puedes decir que no exista eso, porque sí hay corrupción, o sea, existe la corrupción, pero el problema es que en un momento que hay impunidad, entonces creo que ahí hay una gran confusión y dentro de esa gran confusión hay una gran laguna y dentro de esa gran laguna ha habido políticos que en el imaginario o en la cuestión popular dicen este político se enriqueció y eso, pero no tenemos los datos. Pero por otro lado, pues lo que hemos observado es que no hay ningún gobierno en el país que haga equipos políticos por proyectos, o sea, por proyectos más allá del interés de la camarilla, del partido, del grupo, y en esos proyectos de más largo alcance involucren a personas que no están cercanas en esa primera camarilla. O sea, el presidente invitó a sus cercanos y a sus compromisos, los gobernadores hacen lo mismo, los presidentes municipales hacen lo mismo, y pues ahí se pierden muchos talentos. Recordemos, por ejemplo, recientemente el caso de la llamada pareja presidencial, en el caso de Fox, ¿no?, que prácticamente los dos gobernaban. Hoy se sabe todavía, existe la secuela de los negocios de los hijos de la señora Marta Sagún. Bueno, yo creo que hay dos opciones, ¿no?, dejar que las cosas sigan como están, al estilo, digamos, López Portillo, quien decía, quien presumía de su nepotismo, porque él argumentaba que siendo sus familiares responsables de cargos públicos, la opinión pública, la opinión de la gente, los ponía, o su acción era transparente ante la opinión pública, ¿no? En el caso del Estado de México no solamente es patrimonialista, es familiar. Tú sabes que gran parte de los gobernantes ha seguido una línea que viene, por cierto, con raíces en Atlacomulco, y en función de esto es como ellos vienen eligiéndolo, porque en el PRI el manejo que se le da es de designación por parte del gobernador en turno y van designando a sus propios familiares. Debemos primero de generar una clase política que esté a la altura de estos momentos, que se debe de tener una visión del país, no una visión sectaria, no una visión de cofradías políticas. ¿Qué están representando los diputados federales en la máxima soberanía del país? Pues la mayoría de los diputados, por ejemplo, están representando los intereses de su gobernador, no los intereses de la soberanía popular. Yo no lo veo así, también yo te voy a decir una cosa, pues ni modo que tú invites a trabajar contigo a tus enemigos, yo siempre creo que debes de invitar a gente que conozca la materia y que se afina a ti. Es muy importante ver el perfil de las personas que colaboran contigo, pero también que tengan la confianza del titular para que puedan desarrollar mejor sus funciones. El ejercicio patrimonialista del poder consiste básicamente en que el gobernante asume y concibe el ejercicio de su cargo y de toda su administración como si fuera propia, como si fuera de, precisamente porque se llama patrimonialista, y consecuentemente hace con el poder lo que quiere, es decir, ahí incorpora puros amigos a la administración, también la cuestión de los contratos de obra, de adquisición y todo eso, lo da en función de lo que son sus intereses afectivos, consecuentemente pierde institucionalidad el ejercicio del poder, pero esto es grave para la sociedad. Y durante mucho tiempo fue así, la verdad es que finalmente la imagen que se tuvo durante muchos años, tanto de la autoridad como incluso la autoridad del poder que asumía, era que prácticamente era de su propiedad, que era un botín político económico del cual podía disponer, y eso es muy grave porque sin duda, sobre todo hace tiempo que había todavía un menor control, pues dispendios y seguramente también hubo robos que pues nunca se acreditaron, y seguramente de los que nadie sabe. Esto es data de hace muchísimos, quizás siglos, pero ahora es más notorio porque estamos en pleno siglo XXI, ¿no?, por una parte, por el otro también no es solamente el hecho de designar familiares, que eso se llama como nepotismo, el nepotismo también forma parte del ejercicio patrimonialista del poder, porque está tomando el poder como si fuera una empresa de uno, pero eso no es muchas veces ni siquiera lo más grave, ¿no?, lo más grave es cuando se nombran amigos o por compromiso político, a toda la gente menos por idoneidad para el cargo, y eso consecuentemente se traduce en un desempeño deficiente, muchas veces corrupto, en detrimento de la sociedad. Así es, y la verdad es que también de esto normalmente derivan conductas que pueden tipificarse como responsabilidades administrativas o incluso como delitos, cuando puede haber un desvío o algún enriquecimiento ilícito, y pues lamentablemente siempre es difícil demostrarlo, ¿no? Nosotros hemos ya hablado de este tema, de que a veces se hacen denuncias, se habla mucho, el asunto es muy mediático, pero ya en los hechos o no se presentan, o no se sustentan, o a final de cuentas no hay un castigo para el presunto responsable. Porque además no está regulado, incluso no está considerada la obligación del gobernante, por ejemplo, sea Presidente de la República, gobernador o alcalde, de nombrar en los cargos públicos a los que reúnan el perfil adecuado para la función que van a desempeñar. Entonces esto no es una obligación, por eso precisamente ponen en los cargos muchas veces a gente que ni idea tienen de lo que deben de hacer y obviamente su desempeño es pésimo en perjuicio de la sociedad. Sí, porque los nombramientos casi siempre tienen que ver, si no es con amiguismos es con cuotas políticas que tienen que pagar favores o porque ya se los recomendó si es un alcalde, el gobernador o alguna otra autoridad alta, y entonces esto genera que no exista un personal capacitado que pueda ser un eficiente trabajo que tiene encomendado. Sí, muchas veces cuando resulta un funcionario muy eficaz, muy honesto y con mucha vocación de servicio, casi casi es por chiripa, ¿no? No porque existe una política y porque existe una regla, sobre todo legal, que obligue al gobernante a nombrar al que mejor pueda servir en cada puesto, ¿no? Precisamente porque ven el ejercicio del poder como propio. Y eso sin duda también implica que, bueno, al no tener una buena autoridad, un buen encargado de cierto sector, pues precisamente no existe el desarrollo, el avance que se requiere porque no hay la capacitación suficiente, porque a veces incluso no existe el interés. Por ejemplo, se está discutiendo mucho y sobre todo los grandes intereses económicos del país sostienen que con las reformas estructurales México estaría adelante, casi nos colocaríamos a nivel de Suiza en pocos años, ¿no? Pero eso es falso. Yo creo que México no necesita tantas reformas estructurales, necesita que los presidentes de la República, los gobernadores, los alcaldes, se rodeen de gente capaz, honesta, que tengan experiencia y que sepan hacer las cosas y que trabajen bien, ¿no? Yo creo que para eso no necesitamos ninguna reforma estructural. Así es, la verdad. Bueno, se requiere de todo, que seguramente también hacen falta algunos ajustes. Hay claros ejemplos de otras naciones. Brasil es un ejemplo, después de un gobierno tan exitoso como el de Lula. Y me parece que hay cuestiones que nuestro país podría copiar, cuestiones exitosas, por supuesto. Y lo mejor sería tener políticos honestos, porque además todo el mundo sabe que la imagen de autoridades y de políticos está muy deteriorada. Sí, y este fenómeno del ejercicio patrimonialista del poder, que es tan dañino para la sociedad y tiene mucho tiempo ya, ni siquiera es objeto de cuestionamiento. O sea, nadie se reflexiona, nadie analiza, nadie critica que esto nos lleve precisamente al fracaso como nación, porque en mucho lo que estamos viviendo se deriva de eso, de que todos los presidentes, los gobernadores y los alcaldes de siempre han nombrado gente que suaja afín a ella porque la quieran, no tanto porque sirvan. Así es, y también esto genera finalmente hablar de que hay un fracaso todavía de los órganos de control, que a pesar de que sí existe un avance, porque lo tenemos que reconocer, en contralorías, en órganos de fiscalización, lamentablemente todavía no son tan autónomos como para poder tener ese control que se exigiría o que se requeriría para garantizar que no va a haber desvíos, no va a haber malversación de recursos. Y esto a pesar de que en la ley muchas veces a muchos órganos de control y de fiscalización les da autonomía para que actúen por su lado, pero por esta misma tradición del ejercicio patrimonialista del poder siempre están más preocupados porque no se vaya a enojar el día de arriba que incumplir con sus responsabilidades, y esto es lo malo. Así es, es lamentable, pero bueno, esperemos que sigamos avanzando hay algunos órganos que sí son ejemplo, hay algunos contralores, por supuesto, nosotros conocemos también, que hay gente que es muy honesta y que sigue trabajando, pero bueno, lamentablemente mientras no sean totalmente autónomos va a ser difícil que sigan avanzando. Vamos a un corte y volvemos.